Esto es una aventura nada más, locura mamá Ella canta con tu amiga, vamos allá Pero antes dile a tu amiga Que te diga, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, yo también quiero con ella Que yo, yo también quiero con ella No sé si con ella o contigo Dile a tu amiga que te como y seguimos siendo amigos Yo estoy chilling 03, seguimos bendecidos Si amanecemos los tres, mañana es día festivo A mí yo tengo los powers, como un reggaeton viejo También tengo una flower que me activan los reflejos